Pensad, pensad en una cosa bonita Que este por lo menos nos acompaña Me voy a hacer Me voy a hacer, me voy a hacer Una, una outro que sea así Muy buenas a todos chicos, bienvenidos, saluditos, buenos días A todos, como va, como va Eso, eh, faltan 40 segundos Correctísimo, o sea, tengo Literalmente la Brotalk aquí preparado Y es que nos dieron autorización Durante la noche para poder hacer Este, este directo Así que bueno, pues oye, vamos a ver que Que tal Que tal funciona esto de reaccionar Aquí en, eh, aquí en vivo A la, a la Brotalk Y Y nada, o sea, es que tampoco hay Tampoco hay mucho más que decir He estado comenzando, vale Señores Tenemos Tres minutos Para que esto empiece Vale A ver Aparecía, aparecía Recordemos un poco la situación en la que estábamos Teníamos Que La Brotalk Era para la actualización más pequeña de la historia Esa actualización Resulta que la Brotalk Dura La que más de la historia Normalmente duran Entre dos Y cinco minutos Lo habitual son tres minutos Más o menos Serían todos los brawlers Todas las skins Y después Y después Pues, eh Ya está Se despiden Hacen alguna broma Y adiós Y esta sin embargo Dura ocho minutos Y dice Por un lado Nos dicen los community managers Que va a ser la actualización Más corta O más pequeña De toda la historia Y por otro lado Nos vienen con esto Yo, sinceramente No entiendo ¡Eh! ¡Eh! Chavales Ese es el símbolo De wifi Ese es el símbolo De wifi No, 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 no No me, no me, no me jodáis ya, ya tan Tan rápido O sea Escúchame, 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 escúchame Star Park Chavales Han utilizado Cuando vienes aquí Y le, y le das aquí A, a ver fuente del marco Ha salido este símbolo Que es, sí Es como el del wifi Pero como medio girado Y ha aparecido eso Ha aparecido eso Vale, 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 vale Chicos, chicos Se viene Se viene Vale, quedan 19 segundos Quedan 19 segundos, bros 15 segundos 10 segundos 14 13 Ojo Letras chinas 12 10 Lo pongo en grande, eh Lo pongo en grande No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Vamos allá Vale Se viene Se viene, eh Intento traduciros No hay subtítulos Vale, os han traído una mini update Oh, Dios Hay muchísimas cosas Gracias por la sub Vale, vale Colette es el nuevo, el nuevo brawler Vale Dice, dice que le, que es una super fan Y que le gustan muchísimo los brawlers Que es ¿Qué ha pasado? O sea, había como, como una interferencia Vale, están diciendo que su ataque, su ataque principal Es, eh Su ataque principal es una interacción nueva Que lo que hace es quita vida en función de la vida que tenga el oponente Si atacas a un Frank que tiene 10.000 de vida Le vas a hacer mucho daño Si atacas a una Nani que le queda muy poquita vida Casi no vas a hacer daño Vale, la ulti es parecida a lo de Bull Pero va y vuelve Y hace daño a cualquier brawler que se encuentre por el camino Hostia, los ha matado, eh De un golpe Vale, la temática va a ser Gift Shop Así es, eso es como va a ser Vale, tenemos nueva skin de Sandy Sugar Rush Sandy Mola bastante Super Fangirl M Que es la, es la otra Mask, Spike, 8-bit Colt, el primo ¡Ah! La máscara de Spike cambia Cada, cada, cada vez que reaparezcas va cambiando Poco Star Y Trix y Colette Vale, la de Poco Star y la de Trix y Colette Son dos skins del pase de batalla Vale, el atómico del primo es con puntos estelares Vale, van a hacer un Star Park tutorial ¿Por qué? ¿Qué pasa? Han hackeado al webmaster ¡El símbolo! ¡El símbolo! Chavales, apagamos esto, eh ¿Qué es este lugar mágico? ¡Es Star Park! ¡De los años 80! El tiempo lo explicará ahora ¿Ves? Experimentaban con la... ¡Eso es el pingüino! ¡Esta el pingüino! ¡El pingüino creepy! ¡El pingüino creepy! ¿Qué mierdas es esto? ¡Es Dinamite! ¡Eso es Gale! ¡Que lo estaban atacando! Un poco más cerca ¡Ese es el malvado! ¡Ese es el que experimenta con gente! Bienvenido potencial investor de Star Park Star Park... Preguntas por... Esto me suena... ¡Monorail! No sé si habéis visto los Simson ¿Qué es esto? ¿Una utopía? Un parque de atracciones Donde el conflicto y la lucha No tienen lugar Todo tiene que ser felicidad Un sitio donde Nada podría ir mal ¿Por qué alguien querría abandonarlo? Claro, sí Ya empezamos con... Ya empezamos con las historias estas De por qué alguien querría irse Por qué alguien querría abandonar Un parque así, ¿no? Con tu ayuda Star Park Traerá a la gente junto Vale, en sus deseos infantiles, ¿no? En su experiencia de niño Hola, niños Dios, eso ha sido muy creepy Hay demasiadas cosas que ver Vale, yo os voy a ir traduciendo, ¿vale, chicos? Eh... Lo que va poniendo los títulos ahí Eh... ¡Bien! Alguien se lo está pasando bien, sí Tiene una cara de felicidad que está ahí dentro, ¿sabes? Como yo jugando con esto Además le ponen la... Está toda leche, ¿sabes? ¿Para qué? Star Park Las lágrimas de los obreros Eh... Harán que se... Las lágrimas y el sudor de los obreros Harán que se... Que se transforme en un lugar mágico Son minitías Mucha sangre O sea, muchas lágrimas Y mucha sangre Y a ese se le ha escapado un disparo Lo van a matar No ¿Es esto un sueño? Ese es el oso de Nita Ahí tenemos un hombre disfrazado de Spike Hay otro disfrazado de pingüino Que será Mr. P O sea, no experimentaban con gente Experimentaban con sus obreros, yo creo ¿Sabes? O sea, era que... Era que con sus obreros Hostia, tiene una herida El tiempo para imaginar... Para imaginar ha terminado El tiempo de la acción es ahora Mira, hay una casa que parece la de Mortis Aquí está la magia Aquí está el placer Sí, está matando a todos, tío Está estando con la vara Y estás ahí... ¡Mira! Ha pegado con el palo Y se ha roto por detrás O sea, es como que... ¡Wow! Star Park, la tecnología Ha sido domesticada Para que tengas un apetito insaciable De felicidad Y mira, ese se supone que es Barley Aunque... Es mitad robot Mitad... Mitad persona Bueno, no funciona particularmente bien Y de hecho... Vale, del golpe se ha llevado un arañazo Luego, del ácido Parece que... Parece que... Como que es mentira Pero no Vale, eh... Trabajadores felices Eh... Obligados a trabajar Estamos muy ilusionados De lo que está por venir Y con esa sonrisa súper forzada Dios santo Esto es una pesadilla Esto es una cárcel, eh Mira a esta familia pasándoselo bien Sí, con la atracción que... Que se va atascando y que dice Voy a morir ¡Eso es el pingüino! ¡Eso es el pingüino otra vez! Deja de enseñar el pingüino Mira, si se están atascando Las atracciones están chocando entre ellas Bastante que esos niños han salido con vida Vale, pero habéis visto que cuando le he dado con la vara en la maqueta Se ha roto en la realidad Con lo cual la... Es como si fuera un muñeco gugu Todo el parque Un parque de entretenimiento internacional Con televisión y películas Vale, se están dibujando ahí una abeja Que es como que cobra la vida Y eso es lo que dará lugar a Vi Claro Vale, este se va Darás basar, ponía Pájaros que están creciendo Que puede ser crow, puede ser bo Este es BB Y está todo reventado Y fíjate, se están llevando un cadáver Se estaban llevando un cadáver Debes escuchar potencial inversor Se me está acabando la paciencia Star Park es la oportunidad de inversión de tu vida Tus excusas son irrelevantes ¿No eres un amigo del dinero? ¿No quieres invertir en esta maravillosa obra de arte? Star Park matará a los enemigos La inversión es obligatoria Nunca antes una inversión como esta había existido Y este se ha hecho viejo Mira el robot del fondo, eh Ahora puede... Y lo pone mayúscula Puedes ponerle un precio a tu felicidad Pero este tío es nuevo Mira, ese de ahí es Spike Este de aquí es Spike Y esta gente no sé qué es El futuro Es más brillante que una... ¡Eh, mira el pingüino! ¡Míralo! ¡Está medio muerto! ¿Esto es el bazar de Tara? ¿Esta es la bola que habíamos visto antes? Pero esto está como en construcción Aunque os digo una cosa El parque de atracciones está en construcción Donde está Brawl Stars Vale, la actualización también tiene cambios de calidad La próxima Brawl Talk que en octubre Y ahora cambian de ropa ¡Tíos! ¡No! ¡No es para reírse! ¡No es para reírse! Moon related event Moon related event No, no, no No, no, no No way No way No me pueden dejar así El anciano es Gale El anciano es el webmaster No, 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 no Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame A ver, un momentito Un momentito Un momentito Que aquí Esto Esto ha sido Ha sido bastante turbio Antes de nada Vamos a la parte del final Que creo que quizá pueda Pueda tener algo más que ver con el juego ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! Me lo he saltado Vale, aquí Han dicho que ahora en las partidas amistosas Puedes activar o desactivar los bots ¿Vale? Veis que este bot tiene El símbolo verde De en plan de Vale, este está ok Y estos tienen el símbolo rojo De que no están No los quieres Con lo cual vas a tener Un uno contra uno Contra un bot Que para probar un brawler Por ejemplo está muy bien O si queréis hacer competición De uno contra uno Os podéis poner con un amigo En un mapa de atrapaje más Por ejemplo Te pones tú Se pone aquí tu amigo Y el resto de bots Los quitas Para que no te moleste Esto está bastante guay Luego han dicho Que en el pase de batalla Tendremos a Colette Tendremos la skin Me parece de ¡Eh! Tienen la corona No me había fijado Vale, tienen Trix y Colette Colette va a ser Brawler cromático También Y me pareció Oír antes Que iban a poner esto Poco Star Es la skin del pase de batalla O sea, vamos a tener Skin de Poco Star Y la skin de Trix y Colette Al final de todo Más adicionalmente Desbloquear Colette ¿Vale? Eh... La Season Se va a llamar Star Park Gift Shop Es de lo que va De lo que va todo Y lo otro De lo que tenemos que hablar Es que Bueno, hay una nueva Pantalla de carga De victoria y derrota Que mola ¿Sabes? O sea, se ven más grandes Los Brawlers Y luego tenemos que hablar También De la nueva ambientación Que han puesto ¿Vale? Que, bueno Este es el El nuevo El nuevo Brawler Pero la nueva ambientación Que también es como una tienda ¿Sabes? Y está todo Pues rollo Una tienda Una tienda de regalos Y... Y todo Todo bien Bien colocado Ahora bien Nos han puesto Aquí de repente O sea, nos han enseñado Todas las skins ¿Vale? Que esto lo podemos Lo podemos volver a ver De hecho De la Brotalk ¿Vale? Ya sin sonido Y sin nada ¿Vale? Eh... Básicamente Nos colocan El nuevo Brawler Un montonazo de skins La nueva ambientación Que, sinceramente Está bastante guay Porque es, pues Cambiar un poquito el mapa Y que no se nos haga monótono Que eso la verdad Es que lo hacen muy bien Aunque la actualización sea pequeña Bueno, la nueva Brawler Colette Hace pinta de que va a estar Bastante rota La funcionalidad esta De que quita más Quita más Cuanta más vida tiene Al que pega ¿Ves? Ese gale tenía 3000 Le ha quitado 1100 Pero luego ha habido Otros casos En los que ha quitado 700 Es un daño fijo Cuando ataca A las cajas Lo han dicho Lo han dicho En la Brotalk ¿Vale? ¿Ves? Ahí quita 1100 Y al Mortis 1800 Porque venía con 5000 de vida Pero ahora le quita solo 600 Porque tenía Eh... Tenía menos vida De la de antes Eh... La ambientación me gusta Estoy tratando de buscar pistas Ahora por todo... Por todo el... El directo La radio Sí, vamos a ir ahora Ahora en un momentito A ver la radio A ver qué pasa La ultimate Que va y vuelve Esto ya lo habíamos visto Y luego después Pues nos presentan Eh... Nos presentan una... Una serie de... De... De skins Y de... Y de... Bueno, todas las cosas Que van a poner ¿No? Las gift shop skins Que son estas... Estas cosas que meten ¿No? Primero La de Sandy Que está muy bien Además le cambian un poco el ataque Será una skin Yo creo que cara Eh... Superfangirl Eh... Vale, está bien La máscara del... Del Spy Cold Perfecto Lunar and Sprout Han dicho que es para... Que es para... Para el... El año lunar chino O algo así Y luego el atómico Que esa es la que han dicho Que es con... Con puntos... Con puntos estelares Vale Y aquí es donde Ahora esta gente Eh... Ha metido un vídeo Ultra raro Ha metido un vídeo Super raro Que... Que no tiene... Que no tiene maldito sentido O sea No tiene ningún sentido El... El vídeo que nos han... Que nos han puesto Entonces Voy a volver a ponerlo ¿Vale? Eh... Vamos a echar un vistazo antes a la... Quiero... Quiero echar un vistazo a la radio Ah... No, perdón Era... No Está en la... Está en la descripción De la... De la Brotrug A ver qué... Qué ha pasado con la radio Si... Si se ha modificado No sé O no se ha modificado ¡Olé! Llega el actor Rixo ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un poquito tarde, ¿no? Por allí me han dicho A ver Eh... Vuelvo... Vuelvo a colocarme Esperaros un momentito Que lo vamos a hacer Así Vale Entonces En la radio La radio sigue igual Y no hay ningún cambio En la imagen Ni... Ni nada O sea Estoy tratando Estoy tratando de... La imagen y todo sigue igual Y mientras era la Brotrug Que es hace Pues 15 minutos 10 minutos Todo ha seguido igual O sea Que del directo De la radio De momento No esperamos Novedades ¿Vale? Siguiente cosa Que tenemos que Eh... Siguiente cosa Que tenemos que comprobar De... De alguna De alguna manera Ojito Gracias por los bits Ángel Daniel Esto está traumando A todos los... A todos los jugadores No, no Completa... Completamente de acuerdo Eh... Esto de momento Nos... No sé O sea A más de uno Nos va a arruinar la vida O sea Quiero decir ¿Cómo me presentas Algo así? A ver Espera Que estoy tratando De... De hacer esto Un poquito O sea Que corte Que corte menos Menos espacio Vale Creo que ya Creo que ya lo tengo Vale La página web No veo que haya ningún cambio Eh... 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 Sí, sí que tiene un cambio Sí que tiene un cambio Me cago en todo El contador El contador ha cambiado El contador ha cambiado Mirad 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 Ya no se mueve Vale Ahora son Total Website Hits Es decir ¿Cuántas veces la gente ha pulsado En la página web? Es un web counter Pero antes Antes era una cuenta atrás Antes Esto Esto antes Era una maldita cuenta atrás Lo han cambiado Lo han cambiado Voy a entrar a las fotos Vale Esto sigue igual Me acuerdo Visión espacial Los calcetines de Spike Los spaghettis podridos El este Un avión La máscara Mi juguete Mi juguete creepy Es que me está mirando Mi juguete creepy Esto es lo que salía en el vídeo No Todo esto salía en el vídeo Esto es lo que estaba manipulando Uno de los De los empleados Y que se le disparó O sea De alguna forma A ver A ver esta fotografía Park Street Star Hay una noria No me suena haber visto ninguna Ninguna noria En el En el vídeo Pero bueno Ahora lo volvemos a ver Y vamos a prestar un poquito más de atención ¿Vale? Porque hay Desde luego hay muchísimas Hay muchísimas cosas La página no es segura No, no, no La página no es segura Pero yo me la estoy jugando aquí por todos ¿Vale? Tranquilos Viendo este directo Vosotros estáis a salvo ¿Qué tenemos aquí? Este es el envoltorio del chicle Vale Esto ya lo teníamos De momento No ha habido cambios Aquí tampoco Has llegado Un sitio de felicidad Click here Algo me dice que me voy a arrepentir No Vale El vídeo Investor vídeo Hostia Este es el vídeo Que ha salido en la Brotalk ¿Será este el vídeo Que ha salido en la Brotalk? Porque era Hablaba de inversores Hablaba de inversores Investor vídeo Claro O sea Como si quieres invertir En el parque de atracciones Este es el vídeo Que hemos visto Todos En la Brotalk Tal cual Tal cual Es esto Voy a pulsar ¿Por qué me salen anuncios Aquí Aquí debajo? Click to look But don't touch Esto sigue igual Clico, eh Chavales Si desaparezco Sabed que os quería No pasa nada Inspeccionar A ver Se viene en modo hacker Chavales Banner Google tag Han quitado Han quitado El script Ese que te empezaba Que te empezaba A poner cosas ¿No? O sea Que te empezaba A abrir ventanas Yo lo que imagino Es que el vídeo Creepy Que hemos visto En medio De la Brotalk Lo van a colgar Aquí Yo creo Que lo van a colgar Aquí De hecho Me sorprende Que no esté ya puesto Y el email Del webmaster No sé Si ahora Pedirá Algo Algo Diferente Tabo Muchísimas gracias Por esa pedazo De suscripción Tío Bienvenido Al ejército 845 Tienes toda la licita Para bancar Estamos en un momento Muy tenso Ahora mismo Y Y la verdad Es que no sé No sé bien Cómo Cómo tomármelo A ver Estamos en la Brotalk De nuevo ¿Vale? Esto ha sido Hace 21 minutos 300.000 likes Le vamos a dar un like Aunque no sé Si de momento Me ha gustado O no me ha gustado Porque es cierto Que vamos a ver Han sacado Han sacado la actualización Efectivamente Vamos a ser objetivos La actualización Es una actualización pequeña ¿Vale? O sea Tiene un nuevo brawler Que para una temporada Pues está bien Pero solo es un brawler En la anterior Fueron dos brawlers Uno cromático Y otro que nos daban ¿Vale? Pero han metido Un brawler Nos meten dos skins En el pase de batalla Y luego adicionalmente Creo que son cuatro skins más ¿Vale? La de Enf La de Sandy La de Spike Con la máscara que cambie Que eso mola bastante Por cierto Y también han metido El primo El atómico Y la de Splode Cinco skins ¿Vale? Más las dos que vienen En el pase de batalla Siete skins Entonces A ver Está bastante guay La siguiente broto Que han dicho Que va a ser en octubre Es decir Dentro de dos meses Todo septiembre Porque estamos a principio de septiembre Y todo octubre ¿Vale? Bueno Pues la actualización es pequeña Pero bueno Se les perdona Porque han estado de Han estado de vacaciones Ha sido verano De por medio Entonces entiendo que el equipo Ahí ha estado La mitad del equipo trabajando La otra mitad de vacaciones Y luego lo mismo O sea que Eso se entiende Pero ahora Nos han dejado Una broto Y un contenido Que tiene que ver Con el origen Tal y como adelantábamos Además Tiene que ver Con el origen de Brawl Stars Con como empezó todo Nos ponen un vídeo De los años 80 De los años 90 Donde está Como explicado Un parque de atracciones Muy raro Que parece que experimentan Con sus obreros O sea Ha sido como ultra creepy El vídeo se nota Que es antiguo Se nota que no tiene La calidad Que se le puede esperar Una producción En HD De hoy en día Pero Sin embargo Tiene toda la historia En su interior Está toda la historia De Brawl Stars Y de como Y de como empezó La cara del barrio humanizado Como hay una persona Que está disforzada De Spike Que entiendo Que posteriormente Después de experimentar Con ese trabajador O de forzarle a trabajar Se convirtió en cactus Algo así Es lo que Lo que está Lo que está ocurriendo ¿No? Entonces Vamos a Vamos a Lo siento por Por los que Ahora no No vayan a poder Volver a dormir Pero Voy a hacer esto Esto grande ¿Vale? Y vamos a volver a ver La parte En la que Nos presentaban de nuevo El parque de atracciones Vale El tutorial también ha cambiado Con Star Park Y aquí es donde Se rompe todo Gracias Radastano Ya van tres mesazos Muchas gracias El símbolo El símbolo Que es el símbolo De la corporación Vale ¿No es esto Un lugar mágico? Es tiempo de explicarlo Invierte en el futuro Ves Está el cactus Por ahí Está diciendo Star Park Star Park Star Park A ver A ver A ver A ver Chavales Vamos Vamos a Vamos a ir En esta mierda Vamos a ir frame a frame ¿Vale? O sea Este es Colt Y esta Es Shelly ¿Colt y Shelly? Lo está diciendo Sergian Colt y Shelly Aquí están Los dos ¿Vale? En rollo como el desierto Y como cactus Por cierto En una de las pantallas de carga De Brawl Stars Del comienzo de los tiempos No sé si os acordáis Cuando hice el primer vídeo De Detective 845 Salía una noria Ahí al fondo ¿Sabes? Como en medio del humo verde De Showdown Aparecía una noria Que es posible que sea la noria Que sale aquí ¿Vale? Sí Hay una montaña rusa Estas son las vagonetas Puede ser la vagoneta de Carl También Dynamite De alguna manera Trabaja en una mina Y debería tener una vagoneta Y Jackie Es otro brawler Que se supone Que está dentro de la temática De trabajadores Y de minería Estoy mirando Si hay algún detalle más Por aquí Que se pase La calidad está en Full HD Lo que pasa es que el vídeo Lo han hecho a posta Que se vea Pues eso Con estética de los 80 Vale Dynamite La montaña rusa Esto lleva la mina ¿Vale? Todo esto se supone Que es como la mina Como del oeste ¿Vale? Estos depósitos de agua Así tan clásicos Y por aquí Este es el poblado Donde supongo Que algo de esto Será el bar de Barley Donde pues sirve bebida A todos los que Los que aparecen Por cierto Pieper también debe ser De temática del oeste Porque va vestida Con un vestido Muy del oeste Este es Gale Fijaos Tiene aquí la pistola Con la que tira Bolas de nieva Aunque está arreglando flores ¿Vale? Pero es el jardinero Pero claro Cuando es invierno Pues nieva Y tiene que limpiar Y tiene que limpiar Todo lo de fuera ¿Vale? Tiene por aquí la carretilla Y este es el que hablaba En la radio De en plan De no queda mucho tiempo Tengo que irme Madre de la mora Ven closer Acércate más Fijaos El barco con los tentáculos ¿Acordáis cuando nos pusieron En los piratas Las navidades No están Las navidades pasadas Que pusieron un barco Y salían unos tentáculos De los lados Y el mapa se movía De lado a lado ¿Os acordáis de eso? ¿No? Jugabais a Brawl Stars Pues aquí Aquí está Aquí está el barco En un vídeo De los años 80 O sea en un vídeo antiguo Ya aparece todo lo que nos salió A nosotros Dentro de Brawl Stars ¿Vale? Tenemos aquí la estética pirata Que es la que da vida a Penny Y demás Un barquito Este es un puesto de comida ¿Vale? Recordad que Gale cuando estaba pidiendo socorro Se refería a como la comida Que le ayudaron Y esto es Esto de aquí del fondo Es una pirámide Es como una pirámide maya O azteca ¿Puede ser? O sea Pero debería ser un poco más extensa ¿No? Y quizá más alta Y no sé si está hecha de O sea no se aprecia bien Si está hecha de madera o de piedra Y una pirámide maya o azteca Tiene que estar hecha de De piedra ¿No? Pero tiene como el rollito De templo maya ¿Eso para qué es? Para la selva ¿No? O sea ¿Quién puede vivir ahí? ¿Vo? En un templo En un templo O igual va a ser la nueva La nueva temática de brawlers Van a empezar a sacarnos brawlers En plan De dioses mayas O dioses aztecas Y Y demás Los mapas aztecas de caza estelar Ahí está Ahí está Tienes toda la razón Garcinator Es verdad Hay unos mapas aztecas De caza estelar Es la pirámide de Bounty Es la pirámide de Bounty Sí, 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 sí Es la jungla Vamos Seguimos Vale Esto puede que sea Que sea erosión urbana La parte nueva que hay Esto de aquí al lado Se llega a apreciar Lo que es el bazar de Tara Y nos ponen aquí Este Esta bola Que no se sabe muy bien Qué es Vale Esta bola no sé qué es Un poco más cerca Es lo que cuando golpea Con el palo En la maqueta sale O sea La radio Están diciendo Yo creo que la radio Puede que esté dentro Pero ese Es a mí Me hace que son las oficinas Me hace que son las oficinas Dice que en el juego Sale En el fondo Sale el juego de 8 bits Vale Bienvenido Potencial investor En el parque este Que lo vas a pasar muy bien Voy a bajarle un poquito El volumen Vale Que a este Ya le hemos oído Así Así creo que se le Se le escucha un poquito ¿Vale? Vale, vale Espérate Aquí en la maqueta Hay mucha información Vale Esta es la bola Entonces Por aquí Esto es claramente Es irrupción urbana Fijaos los edificios Que hay ¿Vale? Esto es irrupción urbana Tenemos Pues sí Los cochecitos Que vamos pisando Con el Con el Godzilla Atrás salió Pam Vamos a ver Es spam Puede ser Sí Vale El bazar de Tara Vale Aquí hay un corte En el vídeo Fijaos A cambia A cambia un momentito El plano Bueno No sé si es porque El vídeo es antiguo Que eso se ha Se ha modificado Pero el parque parece O existió en la realidad O por lo menos Antiguamente Lo iban a construir Estaba en construcción Y estaban pidiendo fondos Para poder construirlo Vale Todo esto es irrupción urbana Esta parte ¿Vale? Lo que tenemos ahora La bebida energética De Max Vale Ojo Ojo con esto Ojo con los papeles Que tenemos aquí Al fondo Ojo con los papeles Que tenemos aquí A fondo Esto de aquí Esto de aquí Es el mapa Que le han enviado A Kairos Kairos es un youtuber Americano ¿Vale? Y él Ya hace Hace tiempo Sacó una teoría De que Brawl Stars Era Brawl Land Es decir La tierra de los brawlers Y que estaba dividido Como en áreas Y es una cosa Una deducción A la que puedes llegar Porque dices Hay brawlers Que van por temáticas Hay unos brawlers Que son como del oeste Hay otros brawlers Que son Como del bosque O de las plantas ¿No? Piensa en rosa Y demás Hay otros que son robots Hay otros que Son los mineros O sea Hay como diferentes temáticas Entonces Él Creó Este mapa ¿Sabes? Como para reforzar su teoría Y Lo que dijo Era que los mapas Estaban conectados Y que cuando tenías Un mapa del oeste En Brawl Stars Sea de showdown Sea de atrapajemas De lo que sea Estaba conectado Con otro mapa Que puede ser La zona de Mortis De Halloween Que está conectado Con otro mapa Y así sucesivamente ¿Vale? Entonces Él sacó esta teoría Hace como dos años O así O sea Hace muchísimo tiempo Y Brawl Stars Y Supercell Le mandaron en su caja Además de mandarle También le mandaron Un juguete creepy Como este Le mandaron el mapa Que él diseñó Y con un sello Que es lo que Aparece aquí Que no se lee Que pone Rejected Rechazado Es decir Tu teoría Es una mierda Fuera ¿Vale? Eso es lo que Lo que le llegó a él Porque como digo Su teoría Era la principal Y era la que La que La que propusieron ¿Vale? Y por aquí Hay como más planos Que no se llega a ver Que es Esto es mucho agua Esto es mucho mar Y no sé Y no sé muy bien Bueno, sigo Vale, ojo Aquí entramos En la zona De Mortis ¿Vale? Todo esto Es la zona Del Halloween Que pusieron Con lo cual Sí que Más o menos La teoría que había De que Era una tierra Donde está dividido Por zonas Encaja mucho más Con la teoría Que dijimos nosotros De que Es un parque temático Porque en los parques De atracciones Hay muchas veces Que las áreas Son zonas También por darle Un poquito más De chicha Entonces Es como una especie De parque temático Y aquí tenemos El Star Park Que A ver si saco Un fotograma Es que La cámara Se está moviendo Constantemente Y no se puede Señores Esto de aquí Puede ser Piper Con este vestido Mira Aquí se ve el plano De la montaña rusa Del Dinamike Esto de aquí Puede ser Piper Fue rechazada Por el Webmaster O por el Webmaster Vamos Por quien sea El Webmaster Que será el Webmaster De este parque De atracciones No es Piper Es como más oscuro Ese vestido Muy delgada Pero a ver Pensad que Piper Es delgada O sea Lo único que El vestido Es grande Sabes Por la parte de abajo Pero no No es necesariamente Que Piper Sea gorda Vale Seguimos No veo símbolos Por aquí Ni nada Están colocando Anuncios Este está dibujando No se sabe muy bien El que Venga Chavales Esa de ahí Es Jessie O sea Me ponen Me ponen Es Enz Pero por qué Porque no está muy morena Yo creo que es Jessie Tío Jessie es pelirroja O sea No hay tantas pelirrojas No hay tantas pelirrojas Enz Enz no es pelirroja O sea Enz Además está muerta Es de la zona Además de Mortis Y demás Mucha frente Me parto Vale No querrías que nunca abandonara A ver ¿Qué hace este chino Con un pato? Porque esto Es Ah No pero era amarillo Era amarillo Digo La torreta de Jessie Sabes Que de Jessie Verá niega Pero no Porque es amarillo Es amarillo Mucha droga Aquí hay un cohete Tío Es que por qué Salía la gente Llevando cosas random Bueno No veo nada más Estos son croquis De unos De unos dibujos Porque la gente Querría irse Si es un país feliz Mira aquí pasa el pato Es un cisne Vale 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 Es como si fueran Las barquitas esas De cisnes Esta es la que hemos dicho Que es Jessie Este es Brock Este es Brock O sea No me Fastidiéis Tenemos a Brock Lo que no sabemos es quién es este Pero este es Brock Vale O sea Demasivas casualidades Demasivas casualidades Yo no creo en ellas Está dibujando una puerta O algo así Tío Tenían que haberle puesto Dibujando un cassette Sabes En plan de El cassette que lleva Que lleva ahí Vale Star Park Este es el póster Es como el plano De todo el parque de atracción Diferentes logos El logo que ya hemos visto Varias veces Vale aquí en este fotograma No hay más cosas Una especie de atracción Aquí hay otro que lleva No veo exactamente Que es lo que lleva Vale Esto parece más Una especie de ovni O de platillo volante Más que una atracción Pero bueno Lo ponen aquí Aquí están diseñando también Otra atracción Que no aparece En ninguna parte De Brawl Stars Me parece Creo Y por aquí no veo Mucha más cosa Sabes De nada que nos pueda Que nos pueda ser interesante Tío es muy Creepy este señor Me cago en todo Aquí son tres cabezas Antes estaba el primo Ha aparecido Ha aparecido Un chino musculoso Sin camiseta Bueno Debería ser el primo Creo que por un mínimo De respeto Debería ser mexicano Por un mínimo De respeto No me hace Muchísimas gracias Por los bits A ver Tenemos aquí Esta pelota grande Que la pelota Esta pelota Será de De Vivi Supongo Que al final Es lo que batea Pero es una pelota gigante La lámpara es del genio Esta es una laca de Enz Lo que tenemos aquí La lámpara Efectivamente es del genio Es donde tienen al tío este Dando vueltas y vueltas Y vueltas Que se convirtieron en el genio Fijaos que hay croquis De como debe ser la lámpara Este es Mr. P Y aquí veo unos pastelitos Que es muy posible Que sean de Piper Es de Ballon Brawl Es de Ballon Brawl Puede ser Pero es que no es una pelota De fútbol ¿Sabes? ¿La veis? Que es como una pelota Más de... Pero sí, sí, sí Es de Ballon Brawl Es de Ballon Brawl Claramente Vale Esto Claramente es de Poco Lo están Lo están pintando Dos piruletas para León Estas dos Aquí están bailando Y llevan una pistola No sé quién serán Puede ser Puede ser mucha gente La radio O una radio O un aparato electrónico Que no sabemos qué es ¿Vale? La pelota antes del remodel Es verdad, chaval De la... De la... De la de antes Por cierto Siguen apareciendo pingüinos, ¿eh? Vale Este está como tomando notas De lo que está pasando aquí Con la lámpara Las dos piruletas Cohete No sé si veis algo... Algo más El dibujo de Poco En la... En la galería Fuá Vale Ojo que han enfocado Otro plano Mira, este es Barley Que está aquí Como en la barra de bar ¿Vale? Y tiene aquí las bebidas Luego iremos donde está él Este es el que luego Se le dispara la escopeta Con Bull Esta cosa rosa No sé muy bien lo que es Por aquí está Se intuye la cabeza Del oso de Nita Pingüino Mapa Es que no se les llega A ver las caras Ah, bueno Y esta máquina de arcade Esto va a ser 8-bit Esto después va a ser 8-bit Que van a hacer Que cobre vida Mira el tentáculo El tentáculo se mueve Lo mueve este Con las palancas Un momento, un momento Un momento Esto no es nada Creo que no es nada 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 Vale, alfombra Esto imagino que será Para el genio Para el bazar de Tara Sobre todo Fijaos Esto de aquí Es una especie de radar ¿Vale? Que va apareciendo también De nuevo Aparato electrónico El post-it Con la cara de De Sprout Ah, de Penny El gorro es de Penny Cierto, cierto, cierto Cierto De la skin normal de Penny Y este imagino que será El de Mortis Que están colocando por aquí Esta oruga Así que no sé lo que es Es como un cien pies ¿No? Azul Relojito Oye, ¿soy yo? O hay muchas referencias A cohetes Y como a viajes espaciales ¿Sabes? ¿Veis esto? O sea, yo creo que Que va a ser algo Algo de De viaje al espacio En algún momento Porque estoy viendo Estoy viendo como Demasiados ¿No? Demasiados Mucho insomnio Nativa Mega Sí, sí, eso Lo estoy viendo Chavales Pero Atentos Quedaos Porque si no No vais a poder dormir ¿Eh? De todas las cosas Que han aparecido aquí Esta botella Debe ser una botella De barley Cactus Esto es como Las norias del oeste Esto es un ¿Será un nuevo brawler? No tenemos ningún brawler Que sea un muñeco De nieve enfadado ¿No? Tipo Tipo Laz No sé muy bien Que puede ser eso Tres cerditos Cactus Y aquí este No sé muy bien Con qué está trabajando Pero esto De nuevo Es una seta O un ovni ¿No? Project láser Sí, el project láser Era como todo De temática del espacio Pero igualmente Estoy viendo demasiadas cosas Aunque bueno También esto Como es antiguo Se supone que tendrá que ver Más con el proyecto láser Que con otra cosa ¿No? Lo que iba a ser Lo que iba a ser Brawl Stars Tenemos aquí Una televisión antigua Un dispositivo Que podría ser también La radio La pistola de Bull La escopeta Vamos más bien De Bull Algunos croquis De lo que van a ser Las atracciones Y aquí un restaurante Del parque de atracciones De nuevo Más referencias A la comida Como método de control De la gente O de los empleados Mirad aquí lo que dicen En el At Star Park ¿Vale? Me quito Me quito mi cámara Por si alguien Entiende inglés Pero en Star Park La sangre El sudor Y las lágrimas De nuestros trabajadores Se están transformando En este lugar Maravilloso Lo dice porque está Todo el mundo trabajando Pero yo no les veo Con mucha felicidad A los que están trabajando De hecho parece que Como que están Demasiado O sea Las lágrimas El sudor Las lágrimas El sudor Y la sangre De nuestros trabajadores La sangre sobre todo Sobre todo lágrimas Demasiadas lágrimas ¿Veis lo que pone? Hay unas sandalias Aquí por cierto Que a veces aparecen En el mapa Vale A este se le ha disparado Se ha enfadado ¡Hostia! Atentos Atentos Esta puede que sea Atentos Mirad el cactus Mirad el cactus ¿Vale? Está entero Mirad cuando dispara Ya tiene cara Ya tiene cara Así Así es como se creó Spike Con un escopetazo ¿Ves? Y aquí tenemos a Spike Muy realista Vale Hay cuervos Para Crow Pingüino El oso En el que están trabajando Que será para Anita El Spike Aquí veo una armadura Jesse Medieval Puede ser O también Sí Jesse Medieval El ataúd Por cierto De Mortis Está aquí al fondo La máquina de 8-bit Esta de aquí del fondo Puede ser rosa Frank ¿Dónde me decís Que está Frank? Ah Aquí está Frank Sí es verdad Este es Frank Esto es la máquina De los chicles Que es para Rico Para Rico Chet Vale Estos dos Está claro Y esta de aquí Es rosa Yo creo Esta de aquí Yo creo que es rosa No, no es Piper Es rosa Porque la falda Es como verde Es como de planta Y rosa Tiene primero El pelo como ella Negro Y tiene como la Como la diadema Es rosa Vale Un oso Oso Crow Este de aquí Que estaba riendo Podría ser No, porque a Gale Lo hemos visto Ya antes En la máquina de 8-bit Sale el proyecto láser Sí, sale por aquí Proyecto láser Pone aquí Aunque se lee muy mal Pero algo así pone Vale, sigo dando Esto está mirando Los chicles El oso Parece como que se le revela Mira Y, o sea El oso Se le Se ha vuelto contra él Le ha atacado Y por eso le ha hecho El arañazo aquí A ver ¿Qué ha dicho? Voy a prestar más atención A ver, ¿qué dice? Dice muchas lágrimas Y mucha sangre Y justo dispara O sea, que verdaderamente Están haciendo daño a la gente ¿Es un sueño? No, es real No, es real Es real Es real Cualquier cosa que puedas Dale Y le da un bocado Y le da un bocado Vale Papeleras Por aquí hemos pasado Este era el proyecto Que habían hecho antes Como un montón de ficheros Y de nuevo Platillo volante Que es lo que os digo Del proyecto Láser Y demás Piper detrás Esta no es Piper La mujer de Broca Ahí detrás Vale Volvemos al mismo sitio Zona de Mortis Que esto ya lo habíamos visto Pero ahora lo vemos más de cerca El tiempo de la acción es ahora Aquí está la magia Y golpean el árbol Con lo cual golpean En la zona de Mortis Aquí está el placer Star Star Arcade Que esto es la zona de arcade Que ya hemos tenido en el mapa O sea, es irrupción urbana Y zona de arcade Están juntas las dos ¿Vale? ¿Ves? Star Arcade Que lo pone En esta parte Y esto es lo que digo Golpea aquí Y se rompe la maqueta O sea, que estamos dentro De las oficinas Que es esta bola de aquí Que es Star Park Que es el centro El núcleo de Star Park Aquí los sueños están hechos La tecnología de Star Park Ha sido domesticada O sea, controlada Para Para darte ¿No? Para Sí, para proveerte De tu insaciable apetito De diversión Aquí es donde vemos Al Barley Vale, que está ahí Como con forma Medio humanizada Dame lo típico Habla como Barley Y aquí Le echa ácido Y este Veis que pone una cara Como de en plan Me estás quemando Hay un crow por aquí Este no sé Que está haciendo Y por aquí veo unas cartas Que pueden ser perfectamente De, de, de Tara Una película Vale Se ha puesto un guante O sea, que básicamente Le ha reventado la mano Pero Escúchame Si tu mano te la ha reventado Yo que tú no me tomaba eso O sea Como idea ¿Sabes? Vale Fan enforcers Son O sea, aquí La traducción Esto es Enforce Es obligarte a hacer algo ¿No? Estos te obligan a ser felices ¿No? Entonces los llaman fan enforcers Es decir Obligadores de felicidad Básicamente Son los que Lo que son Lo que son Estos empleados Que te venden regalos Y aquí Fijaos Estos dos globos Estos dos globos Me cago en todo Estos dos globos Están aquí Estos dos globos Están aquí Mira Uno Y otro Auténtico Red Star Balloon O sea, un globo Un globo Star Park Rojo auténtico Nunca he utilizado Y luego este Que está Todavía inflado Con aire original Que es lo Es lo que decíamos antes ¿Por qué me ibas a tener Que matizar Que algo está hecho Con aire original? No tiene maldito sentido No tiene maldito sentido Pero es literalmente Igual Estos banderoles También También estaban En la página web Las Los sombreros de estrellitas Que son los que nos han mandado ¿Vale? Aunque estos yo creo que son de papel Y yo lo que tengo es de tela Pero igualmente O sea No Nunca debí haberme puesto Estos cascos O sea Esto De momento Tienen que estar Esta es Piper Miren su pierna ¿Tú crees Que esta es Piper? Vale Este es el crow blanco Así mirando Mirando un poquito Por aquí Las cosas que hay Esto de aquí También sale ¿Veis esto? Y esto Y esto Esto es la laca de Enz Pero esto salía Esto salía Que es una Una de las cosas Que no están Que no están vistas En el Mira, 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 mira Madre mía Que miedo, chaval Madre mía Que miedo Míralo Míralo, papá Aquí está Aquí está Esto Es esto, bros Es esto Y los calcetines de Spike O sea, vale Básicamente Todo lo que Todo lo que hay aquí Es lo que Lo que luego está En las imágenes ¿Vale? Aparte de muchas otras cosas Que ya hemos visto antes Por aquí Camisetas Estos son botes De la KDM Que no se llegan a apreciar bien Calcetines de Spike Llego a ver Las Vale Esta Esto es como un gorro ¿No? A ver si se acerca más Eso lo está colocando aquí Los botes de Laka Pingüinos Máscaras De gas Máscaras De gas Hay ¿Quién lleva Máscara de gas? ¿Quién lleva Máscara de gas? Nadie, ¿no? Los calcetines de Spike Skins Al 25% De descuento Yo quiero Vale Esto es el crow blanco Nadie, ¿no? Pero Gale Cuando estaba pidiendo Socorro Gale cuando pedía Socorro en la radio Decía que había Un gas verde Que se supone Que es el de Showdown Entonces Igual se consiguió Hacer con una máscara De estas Para poder aguantar Un poquito más Tenemos aquí Una cámara de seguridad En estos espejos No sé como Con forma de ataúd Vale No veo más cosas raras De momento Star Park Los logos Las cajas Los chicles son de rico Sí, sí Los chicles son de rico Ya los hemos visto antes Esta sonrisa Forzadísima Vale Las atracciones Son maletas Por Mr. P Por eso Por eso Es un pingüino El que es como El precursor O el que Organiza esta atracción Porque es Mr. P El que El que lo está haciendo Que se supone que es este ¿Vale? Es este juguete de aquí Y lo está Y lo está moviendo Y lo está Moviendo todo Eh, ha habido un corte Ahí en el vídeo Mira, mira Atentos, eh Se mueve la imagen ¿Lo habéis visto, no? Vale, aquí se choca Código Morse en los ojos No vamos a llegar a tanto De investigación Paraguas De Piper Estos yo creo Que están todos Investigando a la abeja ¿Sabes? O sea, que no No es nadie O si acaso Pues la chica, ¿no? Porque vi Al final es chica ¿León? Ah, el león amarillo Pero es una chica Ah, este es león Pero si es un niño Es un niño ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Es un niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Es león y nita! ¡Era león y nita! ¡Era león y nita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son niños! ¡Monstruos! ¿Qué sois unos monstruos? ¡Miradlos! ¡Son niños! ¡Escucha, me escucha, me escucha! ¡Mira! ¡Mira la cara de felicidad que traen, eh! Atentos a la cara de felicidad que traen Mira que bien se nos están pasando ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, vale, vale Para, 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 para ¿Qué habéis hecho con los padres? Y además Los niños Luego aparecen en la parte de atrás Puede ser Vale, por eso meten aquí el corte Estos se han ido por ahí Ahora no, están en la parte de adelante Y están como medio asustados O echándose hacia un lado Es verdad Y los padres han desaparecido, tú Y los padres han desaparecido No, no hemos visto nunca O sea, estoy pensando en la chica La madre No, no hemos visto en ningún momento Una, alguien que tenga esta, esta ropa O este color de ropa El padre no sé ¿Ves? Mira y le dan El oso para Anita Y a él le dan una piruleta Que la lleva aquí en la mano No sé si se llega a ver Ah, no, no, no No le dan una piruleta Eh Sí, lleva Lleva como un chupa chups ¿No? En la mano Ah, es que hay un corte Es que hay un corte Pero lleva Lleva una piruleta en la mano Ambre la land ¿Vale? De paraguas Tierra de paraguas ¿Esto es bo? Hostia Esta skin de bo No existe, ¿no? Boom, boom Este es como un bo superhéroe ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Los vagones son de maletas de Mr. P Leon y Anita Entonces es posible que sean hermanos O cuanto menos amigos Sí, sí, tal cual, ¿eh? Y acá hay un perro De no sé qué Three No sé qué Dog Aquí pone perro Tres Ese póster lo sacaron en redes Sí, este lo sacaron en redes Pero este del perro no Los papás ya no salen No, no, los papás ya se murieron Vale, la abeja Con televisión, películas Y raciones congeladas La abeja la tienen atada, ¿eh? Por cierto Está intentando irse Y no sale si se ha ido o no se ha ido Entiendo que sí Porque ha aparecido aquí Frank Vivi Salía además Le perseguían la La abeja mamadísima La abeja mamadísima Y estos Estos son zombies ¿No? Pero no, 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 no No es Mortis Emf Pero no, no es Emf Porque, porque no son chicas Y son como momias, ¿no? ¿Nuevo brawler? ¿Zombie de momias? Quizá en octubre Cuando venga Halloween Ojito, ¿eh? Ojito, este es Frank Sí, sí El que está disparando es Frank Está tirando su propia cabeza Parece Pero estos de aquí Esto no está No está en ninguno Tenemos números atrás, ¿eh? 4, 1, 9 Que es lo mismo Es lo mismo Que ya salió en su momento El 19 de abril Que es cuando empezó El directo de la radio Bros El 19 de abril 4, 19 Ya sabéis que en Estados Unidos Las fechas las ponen al contrario Es cuando empezó El directo de la radio Vale, esta es Jackie Que está pegando Con el martillo neumático Este es Carl Que está yendo con la vagoneta Que parece como que se va a caer Este es el universo de Atrapajemas Este supone que es Cold Escondiéndose Vale, y por aquí son los pollos Los pájaros que salen Que este imagino que será Crow Este supongo que será Bo Porque veis que tiene como el pecho descubierto y tal Y este de aquí será Mr. P Sí, era un pingüino Era un pingüino Pero escúchame No puede ser un pájaro real Cuando Mr. P Tiene una cremallera por detrás La skin de Jackie La skin de Jackie Sí, Jackie es posible que sea Es una nueva skin Vale Skins veraniagas Esto es pan veraniagas Supongo La comida, tío La comida Pactrax La comida Es con lo que envenenaban a la gente Seguro Frozen TV Rations Raciones congeladas Mantener congelado Keep Frozen No llego a leer nada más Frozen Star Park TV Rations Vale, estas son las raciones que te dan De comida Aquí acaba de batear Y ya no se ve nada más Y fíjate que En todo este pequeño caos Se supone que aquí la abeja se ha escapado Y ha matado a todos estos O los ha golpeado Y fijaos Mira, es que con mi cara no se ha visto bien Pero Este está muerto Y este parece que también Pero Como que tratan de ocultarlo Mirad Atentos a esto, eh Atentos a las piernas ¿Qué me decís? ¿Cómo os habéis quedado con lo de las piernas? O sea What? Se lo han llegado Así como si no pasara nada ¿Sabes? En plan de Esto lo escondemos aquí Como Escondes un poco de mierda ¿Sabes? Debajo de la De la alfombra Pues lo mismo han hecho Vale Debes escucharme Inversor potencial Aquí es donde se Donde se vuelve más Eh Más rápido Y fíjate Vale Atentos a esto Esta cabeza Creo que es la del dynamite Porque es donde Donde se metía la montaña rusa ¿Vale? Pero Tiene bigote Y barba Así como canosa Que luego es con lo que aparece este Que se hace como Se hace como Como viejo Tenemos obreros por aquí Que van de 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 amarillo De momento están trabajando en el parque Debes escucharme Potencial investor Estoy perdiendo la paciencia Lo que vas a perder es la vida Chaval Como entras ahí dentro Eh Esta inversión es tu La oportunidad de tu vida Aquí pone Restricted area ¿Vale? Hacia allá Está saliendo uno con paquete de gemas Supongo Tus excusas son irrelevantes No eres amigo Del dinero Estás Tienes miedo de tu propio éxito ¿Vale? Ojo Danger Peligro ¿Ha pasado alguien? A ver un momentito Teléfono rojo Que se ha caído ¿Vale? O sea El teléfono rojo Siempre suele ser para llamar Para llamar a peligro Esto es como un extintor La radio A la izquierda Es la alarma de la radio ¡Hostia! Sí Sí Puede ser la alarma de la radio Perfectamente Puede ser la alarma de la radio ¿Sabes? La radio La radio Que Está sonando Está sonando así Puede ser, ¿eh? Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser No digo yo que no No digo No digo yo que no Eh... Voy a quitarlo ¿Vale? Voy a quitarlo Que si no Que si no Nos vamos a Nos vamos a volver locos Vale, estamos muy cerca De resolver ya todo Todo el puzzle Estamos muy cerca De resolver todo el puzzle Star Park Va a destruir Va Will Crash The Enemies De felicidad Esto de aquí Son como más máquinas Que pueden ser también La radio Puede que no Un cubo de Un cubo de agua Este es Gale Este es Gale Otra vez Fijaos Es la misma cara Del jardinero Que había antes Esto significa Que las radios De ese año Y la señal Ha estado viajando Todo este tiempo A ver Como a la izquierda Salía A ver Tienen como un robot Este es Gale Este es Gale O sea No me cabe No me cabe Ninguna duda Robots al fondo Y demás Si si Pero este de aquí Es Gale Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo Pelea robótica Que tenemos por aquí Y CRDK92 Bienvenido al Ejército 435 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Se ha escuchado Alguna transición ¿Tú crees? Creo que ha sido Como un pitido Simplemente Manupaz 17 Bienvenido al Ejército 845 Toda la licencia Para manquear Para ti Compañero Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Atentos 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 todo el mundo Aquí pone peligro Vale Tengo el botón de pause preparado Vamos chino Una interferencia No No hay nada No hay nada No hay nada Pero había que asegurarse Había que asegurarse Porque es cierto Que se ha visto ahí Como medio raro Jackie está por ahí detrás Jackie Max Puede ser Perfectamente Al principio En la boca de dynamic Se ve a Jackie Star Park Will crash The enemies of happiness Si se ve a una trabajadora Con un martillo neumático Justo Pero este es Gale Es que Gale Fue el que mandó El mensaje de socorro Y de ayuda Justo al final de todo Y hablaba de la comida Hablaba de muchas cosas La inversión es obligatoria Vale Vale no está pasando nada Son internet ¿Qué significa este cambio? ¿Qué significa este cambio? Rockstar Muchísimas gracias bro Por ese host Hace 571 personas Que seguro que estaban Viendo el final De temporada De Clash Royale Espero que haya ido Bastante bien Ahora miraré Miraré que es Estamos con Un vídeo de Brottle De Sneak Peek Que ha mandado Que ha publicado Supercell hace nada Hace una hora Y que nos han puesto Un vídeo de los 80 Como contándonos La historia de Brawl Stars Y que está bastante guay Porque la actualización Es muy pequeñita O sea trae pues sí Nuevos Brawlers Skins y demás Pero nos ha traído esto Que tiene un montón De misterios Nosotros esperábamos Que nos respondiera preguntas Algunas preguntas Nos las está respondiendo Pero nos está abriendo Muchos más interrogantes Y muchas más cositas O sea que Mira y este Como que se ha quedado O sea nos han cambiado a Gale Y ahora nos han puesto a esta Y una cuerda por aquí Pero ¿Por qué ha envejecido? ¿Por qué ha envejecido? El robot es Nani Este robot de aquí es Nani Esto pone Today Hoy Tú puedes Ponerle un precio A tu felicidad You can Puedes Pero Vale y mirad Este está muerto ¡Bros! Cambió de lugar con Gale Tal cual Porque mira Tiene la mano quemada Tiene la mano quemada Con el Con el Con el bicho Han cambiado a Gale Por el presentador Taiki de Warrior Muchísimas gracias Por esa pedazo de suscripción Cinco mensazos ya Han cambiado a Gale Con él Y está muerto O sea Lo han matado Porque fíjate Que le está moviendo La mano y la escoba Se la está moviendo Esta chica de aquí Mira, mira, mira Atento al cambio ¿Ves? Aquí está Gale Está muerto Lo está moviendo Esta Se le encendieron los ojos Se le encendieron los ojos Tío Mirad Mirad esto Atentos Atentos A los ojos A los ojos De Gale A ver Si lo paro Mierda Es que no sé Si está mirando Un foco O se le han encendido A los ojos Y Gale es un robot ¿Sabes? Que podría ser Ay Dios Qué miedo Da a esta velocidad Creo que está mirando Un foco Creo que está mirando Un foco Creo que estaba Mirando un foco No lo sé Tío No lo sé ¿Te imaginas Gale un robot? Con la coma Y el punto Mueves de frame a frame ¿En serio? Vale ¿Punto? 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 Alicia Esto me ha dado mucho miedo ¿Vale? Mira al Gale Atentos al Gale Eso Eso Que se le iluminan los ojos Yo creo que es un reflejo De una luz en las gafas ¿Eh? Buah ¿Qué decís chicos? ¿Qué decís? Son gafas ¿No? Son las gafas O sea Es como si yo hago esto Mira Así O sea Esos son mis focos Entonces Yo imagino Que estarían grabando el vídeo Y que son Y que son las Y que es un reflejo Vale Fuah Qué susto chaval Vale Y ahora se han cambiado A ver Han matado al chino jefazo Al que estaba dándonos todo al speech Lo han matado Se ha cambiado por Gale Nunca antes Una inversión como esta Había existido ¿Ves? Tiene el arañazo y todo Hoy puedes poner un precio A tu felicidad Pero Se le nota Por como está actuando Se le nota como que Lo está haciendo forzado ¿No? ¿O qué pensáis? O sea Como que lo están obligando ¿Sabes? Él está constantemente Mirando De plan De que hay alguien Que le está apuntando O algo No lo está haciendo Voluntariamente Y de hecho Aquí también Está como hablando Hablando como raro ¿Sabes? Como Como si alguien le estuviera Le estuviera diciendo Lo que tiene que decir O lo que tiene que hacer ¿Ves? 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 Mira como camina Vale Tenemos ahí el Spike No sé que tienen por ahí Siguen bailando El parque de atracciones al fondo El pingüino Mira, mira No sabe ni bailar No sabe ni lo que tiene que hacer Y nos han quitado Y nos han quitado Al Gale por aquí Y esto Fijaos Que es como la maqueta O sea Lo que estábamos viendo Verdaderamente todavía no existe Si no es lo que quieren crear ¿Vale? O sea Quieren crear Todo lo Todo lo de los brawlers Fijaos Aquí Y esto es una grúa de construcción Es decir Lo están construyendo el parque Están dándote la oportunidad De invertir en el parque Pero claro Viendo Viendo lo que están haciendo Viendo lo que están haciendo Y lo que planean hacer con la gente ¿Alguien querría invertir en esto? Vale Aquí es donde están bailando Esta es la entrada del parque ¿Vale? Por aquí construcciones Y estas son las diferentes zonas De Brawl Stars Fijaos Hostias chaval Estos son las oficinas Las oficinas Es donde está ocurriendo Se supone que todo este vídeo Cuando golpean la maqueta Y demás Se rompen las oficinas Y fijaos Que está saliendo Un humo verde De las oficinas Que es lo mismo Que estaba diciendo Gale Que cuando hablaba por la radio Estaba diciendo Alguien viene No sé que estoy encerrado Estoy bien Se está colando por debajo De la puerta Un humo verde Es esto Esto chaval Y nos lo ponen aquí Al final En un solo fotograma Esta es la estética Que tiene el parque Y hay que ver Donde se junta todo Porque este es como El centro del parque Y esta va a ser la clave Tiene la estrella de Brawl Stars Y estas son las diferentes zonas ¿Ves? Esta es la zona de Mortis Este es el castillo de lo de Mortis Esta es la zona de Arcade Esto es Se supone que Star Park Esta es la zona De Esto es el Dynamite Esta es la montaña rusa ¿La veis? La montaña rusa Que se mete dentro De la mina Y de la montaña Y por aquí Está el El salón De Barley Y tal Esta zona de aquí Será la de irrupción urbana Es que claro Como está todo en construcción Esto es el pulpo Fijaos Esto es el barco pirata Y esto es el pulpo Que está por aquí Por aquí estaban los templos aztecas Y todo lo que es la selva Madre del amor hermoso La Noria no se cree aún No La Noria no está A no ser que esté por aquí Pero el humo El humo me ha rayado mucho Eh tío El humo me ha rayado mucho Mira en este fotograma Aunque ya sale la X Se ve un poquito más claro Todo Estos son como patatas fritas Y tal Esta es la zona De lo de la comida ¿No? A ver León y Nita ¿Dónde están? La montaña rusa Era de Mr. P O sea Que yo imagino Que estarán por aquí Porque no tiene ningún sentido No pega con ninguna de estas zonas O sea Que es posible Que estén por aquí En esta zona Esto que es tío Esto parece como que la zona de Como que la zona que está Madre del amor hermoso Chaval Vale Aquí nos ponen el loguito Estoy avanzando fotograma Fotograma Interferencias Interferencias Logo de Brawl Stars Ojo Porque Brawl Stars Star Park Feliz Mirad el cambio Mirad el cambio Al logo de Brawl Stars De muerte y destrucción Porque eso es una calavera O sea Era una carita sonriente Y se ha convertido En una calavera enfadada De en plan de que Se les ha descontrolado todo Y ahora Todos los Todos los Brawlers Se van a convertir En máquinas de matar Ojo Mirad las transiciones eh Esto es Frame a frame Frame a frame Fotograma a fotograma Chavales Ojo Que no Es broma Mira Es tu amigo Quiere matarte Es tu amigo Quiere matarte Es tu amigo Quiere matarte Chavales No es por nada La P0 Muchísimas gracias Por la La Brotel Que es el impostor Muchísimas gracias Por la suscripción Ojo eh Mirad el spike Y mirad el logo De Supercell Espera Que el spike No lo veis bien Porque está mi cabra El spike Y el logo De Supercell Cambiaos Antes de que De que De que Tuviéramos la La interferencia Espera Que lo pongo Lo pongo un poquitín antes Antes de la Antes de la De la De la De la Esta Ojo eh Vale Y luego Cuando acaba Toda la Toda la Animación esta Bueno esto ya hemos visto Que el game se cambia Y han dado la vuelta A esto Vale Y aquí ya acaban Acaban la Brotel La La Acaban La Acaban Normal Chicos No se que Pensaréis No se que Pensaréis Vosotros Pero Hemos sacado Bastante chicha Vale Hemos visto Que Yendo frame A frame En todo Osea Hemos tenido una Brotel Nos han contado Una mini update Esto ya lo hemos visto Hemos visto las nuevas skins El nuevo ambiente Y demás Mola bastante Y luego después En medio de la Brotel Nos han puesto un video De los años 80 Que encaja Demasiado bien Encaja demasiado bien A mi modo de ver Con esto Que es Básicamente La página web Que teníamos ya de antes Muchísimas gracias Rixo Por los Por los 100 bits Encaja demasiado bien Con la página web Que nos habían presentado Ayer Vale Que es lo que ha cambiado Ha cambiado el contador Vale Fijaos que en el En el contador Ya no aparece En el contador Ya no aparece En la cuenta atrás Sino que simplemente Nos dice Si pulsas Nos dicen Cuanta Cuanta gente ha visitado La página web Vale Que son 300.000 personas Que más o menos Es la gente también Que ha visto La Brotel O sea que Tiene Tiene sentido Y de hecho Ha subido En el rato Que hemos estado Por aquí Vale Hemos visto Que en toda la galería De fotos Todos estos objetos Todos Este póster O sea Es que todo Estaba De alguna forma Dentro De 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 el vídeo que habían metido dentro de la Brottle, porque nos han puesto un vídeo de los años 80 relativo a ese parque de atracciones, Star Park, que por lo visto algo debió salir mal ahí y efectivamente tenemos pruebas fehacientes con ese vídeo de que están de alguna forma experimentando o con sus trabajadores o con la gente que visita el parque o con ambos porque hemos visto a Anita y a León que eran dos niños que estaban en una montaña rusa y que posteriormente se van a convertir en los brawlers, lo sabemos hemos visto cómo han disparado a un cactus y se le ha puesto la cara de Spike hemos visto demasiadas, demasiadas cosas, demasiadas coincidencias que yo que queréis que os diga, a estas alturas de la película yo ya no creo en casualidades o sea, en definitiva, una movida de tres pares de narices este vídeo lo voy a resubir a YouTube para que lo podáis ver ahí y que podáis comprobarlo estoy mirando ahora en el chat de Twitch que todos estáis diciendo que ponga el vídeo al revés es un vídeo demasiado largo para ponerlo al revés, ¿vale? no tiene nada que ver al revés pero sí que hemos analizado fotograma, fotograma, todo lo que tiene los segundos planos entre todos hemos visto referencias a casi todos los brawlers y hemos visto cómo al final en la historia sonaba la alarma, la misma alarma que está en la radio sabemos que la alarma empieza a sonar cuando nos empieza a hablar Gale que alguien va por él, que alguien quiere hacerle daño, que alguien quiere tocar su comida que habla de un humo verde, también que se está colando por debajo de la puerta todo eso lo hace Gale, ¿vale? y lo que vemos es que, no sé, de alguna forma reciben ese humo o sea, de alguna forma vemos que al final del vídeo el japonés que está queriendo que la gente invierta en su parque de atracciones resulta que lo intercambian por Gale Gale está como obligado a seguir fingiendo que la gente tiene que invertir cuando a nosotros nos había dado el mensaje de que estaba en peligro y que le estaban intentando atacar y que le habían atacado bla 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 hablaba de un humo verde y al final hemos visto en el último fotograma de todos que las oficinas desde las que se ha grabado todo esto desde ahí están rotas y está saliendo un humo verde en la maqueta del parque en construcción bueno, ni siquiera era la maqueta, era el parque en construcción o sea, bastante, bastante turbio todo esto Gale, cambiado por el chino no se sabe que ha sido del chino porque estaba como dormido o muerto incluso con la fregona que le estaban moviendo la mano sabemos que es el chino, primero porque se le ve la cara, se le ve el arañazo y se le ve la mano, que le han puesto una mano robótica porque se quemó, porque Barley le sirvió mal la bebida que eso lo vimos durante el vídeo así que, señores, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí gracias a todos los que estáis suscritos al canal de Twitch los que lo estáis viendo en Youtube, pues mala suerte en Twitch era donde lo he pasado muchísimo antes y por mi parte nada más nos veremos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.